Ahora mismo lo puedo tener yo por ahí, hermano. Yo me puedo gastar días como de 120 a 150 euros en fumar. Pero el primero cuando tú te levantas, cuando te levantas un poquito más nervioso, ¿me entiendes? Te has duchado, te has lavado los dientes, estás como nuevo. Tú lo coges y tienes los pulmones hasta limpios. Por tener hierbas, me han muerto un montón de veces. Por si alguien pone si es racista cuando me para, ahí pone una C, una A, una L, y una E. Eso significa calé, hermano, gitano. En la cara suya le estoy diciendo que soy gitano. No se está dando ni cuenta. ¿Tú sabes lo más importante que es de un padre a un hijo? La confianza, hermano. Eso es esto. Si mi madre cuando me coge, cuando yo tenía 16 años en la ropa, me pregunta y yo le digo, sí, hermano, yo estoy fumando esto y lo otro. Mi madre a lo mejor se desvive, se cree que es algo más, ¿me entiendes? Confianza, bro, mira. Esto es por esto. Hola, familia. Soy Jessy Reyes y estamos en un capítulo nuevo de Roll Tour. ¿Vale? Los grillantes y bendiciones para todo el mundo. Mi primer peta fue en una parcela, bro, estando tranquilo, así, enfrente de mi casa, con mis colegas de toda la vida. ¿Sabes lo que te digo? Nada, me fui un porro de marihuana. Tú sabes. Alucinando y de todo, hermano. Pero bien, hermano. Mucha risa ese día y de todo. Desde entonces no me he vuelto a sentar un porro así. Parece que me he acostumbrado. Pero bien, hermano. Ese día vi. Yo fumo ya grande. Yo tenía como unos 16 años. Por tener hierba, me han muerto un montón de veces, pero no se va a quitar uno de fumar porque la policía lo muerte. Que le diga a ellos y a su madre, bro. Yo fumo a diario, en verdad, no para componer, sino para todo, hermano. Yo fumo, pago uno, prendo otro, pago uno, prendo otro. Pero no por nada, sino porque me sienta bien. Hay gente que no le sienta bien, hermano, que lo pone a disbariar, no lo pone a hacer sus cosas bien, hermano. Yo, gracias a Dios, fumo y ejecuto bien todas mis cosas. Yo lo que tengo que hacer es cantar. A mí me sirve para escribir, ¿me entiendo? No, no, porque me mete como en mi mundo y yo le doy pa-pa-pa-pa en el lápiz. Como diez grabo al día. Desde diez a quince grabo que fumo todos los días. Al menos no quería ni echar la cuenta, bro. Llevo para gastar días... como de 120 a 150 euros fumar. Con el Nudeau me gustaría fumar, hermano. Con Wiz Khalifa, con cualquiera de esos dos. Con una presidenta del ayuntamiento de esos en un pueblo que estuve por ahí. La mujer estaba un poco ambientada, ¿me entiendo? ¿No? Y entró el camerino de guay. Pin-pam-pam-pam-pam-pam. Pon-pam y le dio a fumar. Tú sabes, tú has muerto de la risa. No puedo decir quién es porque tú sabes. Le había buscado problemas, pero... Ahí se lo tomó mal, hermano. Cuando mi madre se enteró que yo fumaba se lo tomó muy mal, tú sabes. Pero le dije eso mismo que te estoy diciendo, bro. Yo tengo confianza con mi madre y... Le dije que yo no iba a estar escondido, que yo era lo que hacía, hermano. Yo no hacía ninguna cosa a otra. Eso no es grave, hermano. No. No, claro que no. Son mis hijos, hermano. Tú sabes lo más importante que es de un padre a un hijo? La confianza, hermano. Eso es todo. Olvídate de todo lo demás. Si mi madre cuando me coge, cuando yo tenía 16 años en la ropa, y me huele a tabaco, huele a porro, me pregunta, y yo le digo, sí, mamá, yo estoy fumando esto y lo otro. Mi madre a lo mejor se desvive, se cree que es algo mal, me entiendo, ¿no? Confianza, bro, mira. Esto es por esto. Date tranquila. Fumo una mano. La gente, después de esta respuesta que te he dicho, pero sale en todos los vídeos fumando, pero guau, guau, guau. ¿Qué, hermano? Tú que sabes las conversaciones que yo tengo con mis hijos y por donde yo los tento de llevar y el camino que yo les estoy enseñando a ellos que tienen que llevar. Y la gente se cree que tú tienes que hacer el modelo perfecto de padre, ¿no? Yo he hecho padre siendo un niño. Igual yo le enseño a mi hija muchos más valores que otro que trabaja con un traje todos los días puesto. Pero lo mejor va al cuarto baño, bro. Eso toma un gramo de cocina y coge a la hija haciendo moriqueta. Yo he fumado gachis, he fumado extracciones, he fumado marihuana, he fumado de todo. Y a mí, en verdad, lo que más me gusta fumar es Cali, hermano. Me gusta fumar mucho rum, gelato, me gusta mucho. Gary Payton está buena. Don Perignon está buenísimo también. Hay cuatro o cinco en verdad que tengo alguien como favorita de la hija, ¿sabes? Que si llego a un sitio y está en esa hierba, voy a coger esa segura, ¿sabes? O que sé, yo por ahí de fiesta tenía a lo menos una bolsa con 50 gramos de hierba. Cuando he llegado al hotel a lo mejor quedaban cuatro o cinco porros para poner 10. De esa bolsa le da a lo mejor a cinco personas para que salga de un porro, todo lo demás me lo fumo yo. Este es que no estoy fumando ahora bien. El primero de por la bañera, ¿verdad? Pero el primero cuando tú te levantas, cuando te levantas un poquito más nervioso, ¿me entiendes? Está duchado, te ha lavado los dientes, está como nuevo. Tú lo coges, tiene los pulmones hasta limpios. El hincho fumo como yo. Pero él fuma así. Yo creo que no es la misma nota, yo creo que esta nota da más fuerte que la de Hachi. Pero el hincho fuma tela, bro. Cada loco con su tema, bro. Claro, es que todos los demás son flojitos fumando. En serio, hermano. Los chavales yo cuando me meto con ellos al estudio le dan pálida al que no esté preparado, hermano. Y hasta los que no fuman, hermano, están cerrados conmigo en el estudio. A los chavales le dan pálida, hermano. Se tienen que salir para afuera a tomar aire, bro. Esa está guapa, en verdad, porque nunca nadie me la pregunta. Me la han preguntado un montón de policía, hermano. La gente se cree que eso es una letra china, ¿me entiendo o no? Ahí pone una C, una A, una L y una E. Eso significa calé, hermano, gitano. ¿Entiendo o no? Por si hay algún policía racista cuando me para, en la cara suya le estoy diciendo que soy gitano y no se está dando ni cuenta. Ahí, agnesia, bro. Y esto es padre, hermano, padre. Lo tengo puesto por mis hijos. Para tal que me vea por ahí y sepa que soy padre. Tenía 18 años, recién cumplido. Muy bien. Hasta aquí, bien, hermano. Si eres responsable, puedes tenerla la edad que quieras. No aconsejo menores de 18 años que tengan hijos. Hijo. A mi viejo le fuera gustado mucho que yo fuera hecho, hermano, co-piloto de moto, que se me dan súper bien pilotarla, ¿me entiendes? Desde pequeñito yo siempre andaba bien con moto. A mi viejo le gustaba. Las motos le doy súper bien. Y el boseo, hermano, también. Empecé a bosear como con 5 o 6 años. Empecé ya a bosear. Me he pegado hasta los 15 años boseando también, hermano. Se me da muy bien bosear. Yo soy del Betis, hermano. En verdad a mí no me gusta mucho el fútbol, pero yo apoyo al Betis, hermano. De mi ciudad, apoyo al Betis. Mi productor está por ahí y le molesta que es del Sevilla. Yo tengo respuesta en verdad ahora para todas las preguntas. Sí, pregúntala. Una que tú crees que yo no responderé. Ahora mismo puedo tener medio millón por ahí, hermano. Yo no igual que etiqueta a su, casi solo, con un pelín de refuna más. Es que te lo cargueras ahí para que no te piques ya. Estrela, claro. Se le pregunta a él, bro, también. Es el que produce todos los temas míos, hermano. Pedro Carderón, bro. Los dos dos, prácticamente empezamos juntos. Yo he metido un montón de tiempo con la música y demás. Pero lo que quería hacer era hacerse en un estudio. Producir instrumentales, grabar voz y eso. Cuando lo conducía fue cuando empecé a dar la guitarra. De indagar mucho los dos, hermano. Los dos lo que no hemos hecho en verdad es sacarnos, yo creo, el máximo en todo el uno de los otros, ¿sabes? Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, bro. Creo que todo lo que he hecho ha sido lo correcto para llegar hasta donde hemos estado ahora. Creo que podemos hacer ahora por el que viene el futuro. Desde el pasado he tenido todo lo que tenía que hacer para estar aquí, hermano. No tendría el entendimiento que tengo hasta ahora. Y nada, chavales, hasta aquí el final del capítulo con JC Reyes de Rolto, ¿vale? Bendiciones para todo el mundo. Gracias por ver el video.